El presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez, tomó la decisión de detener la instalación de postes y cámaras de videovigilancia en la capital del estado, aquí en Jalapa. Este sistema de videovigilancia es básico para mejorar la seguridad pública. Vamos a instalar, si él no se sigue oponiendo, 1.252 cámaras en la ciudad de Jalapa y la zona conurbada y una antena que se requiere en el Cerro Macuiltepel para que desde ahí se cubra toda la ciudad. Hoy nos encontramos con que el presidente municipal ordenó poner sellos de clausura a los postes donde se están instalando las cámaras de videovigilancia, con el argumento de que no hemos pedido autorización. El presidente municipal no ha clausurado un solo bar, no ha clausurado un giro negro, pero se le ocurre ponerle un freno, frenar la instalación de un sistema que será básico para mejorar la seguridad en la capital del estado. Lo estamos haciendo también en Veracruz, Boca del Río, en Coatzacoalcos, en Poza Rica, en Tuspa, en varios lugares más y nadie se ha opuesto, por el contrario, han apoyado este programa que es tan importante. Estamos invirtiendo más de mil millones de pesos en este programa. Al ayuntamiento no le cuesta nada, a los jalapeños les va a representar tranquilidad, paz social, mejores niveles de seguridad. Es uno de los mejores sistemas de videovigilancia del mundo. Estamos también mejorando la tecnología en el C4, que es el lugar donde se recibe toda la información. Es realmente una insensatez. Yo nunca había visto una actitud así de un presidente municipal. La capital del estado merece vivir en paz y con tranquilidad. No tiene policía municipal, no la han creado. Por eso el gobierno se hace cargo de la seguridad junto con las Fuerzas Armadas y otras corporaciones aquí en la capital. Pero necesitamos tener cámaras. Es increíble que un presidente municipal se oponga a eso. Yo exhorto al presidente municipal de Jalapa a que sea sensato y a que en lugar de poner obstáculos a la instalación de las cámaras, dé todas las facilidades para hacerlo. Es un atentado en contra de los jalapeños. No debemos permitirlo. Señor presidente municipal, actúe usted con prudencia. No anteponga sus intereses políticos partidistas al interés de los jalapeños. A los jalapeños lo que les interesa es vivir seguros. A mí también, como gobernador del estado, me interesa que los jalapeños vivan seguros. Espero un cambio en esta actitud. En el resto del estado seguimos trabajando a tambor batiente. Vamos muy bien. De hecho, a finales de mes se inaugura el primer C5 en Boca del Río Veracruz. En Coatzacoalco seguiremos trabajando. En Poza Rica igual. Y en el mes de junio tendremos instaladas 6.547 cámaras de videovigilancia en todo Veracruz. Solo para que tengan un dato. Cuando llegué al gobierno había 180 cámaras, de las cuales 60 funcionaban. Hoy, con este nuevo sistema, tendremos 6.547. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.